En la que es, te reconozco valor y respeto, Solkin, sabiduría maya ancestral, sincronízate, conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás al universo. Domingo 16 de septiembre del 2018, aquí en México se están curando la borrachera de las celebraciones, básicamente. Tenemos el día de, el dragón cósmico, Oxlajún, Imish, el kin 221. Hoy finalizamos, con el tono 13, en numerología maya, las dos barras y los tres puntos, la onda encantada emocional de la luna. Trece días que se nos invita a perdonar, a sentir las emociones, no consentirlas, purificarnos emocionalmente. Vamos a comenzar la onda encantada de el viento magnético, la comunicación, la expresión, el espíritu, la dualidad. Con el tono 13, numerología maya, las dos barras y los tres puntos, trascendemos especialmente esas creencias que solamente nos limitan, para alcanzar el propósito de Muluk, sanar emocionalmente. Estos 13 días ha sido una purificación emocional. Muchos hemos contenido las emociones, ha llegado el momento de sentirlas, de otra manera se somatizan en enfermedad. Y lo hacemos con Imish, el dragón, confiando, agradeciendo. Nada nos va a faltar en el camino, el dragón nos nutre. Imish es el sello maya número uno y es el inicio, es el nacimiento, es la fuente. Nos invita a confiar y agradecer. Dime qué tanto deseas, te diré qué tan vacía estás. Dime qué tanto agradeces, te diré qué tan pleno eres. Entre más agradecemos, más bendiciones recibimos. La mayoría deseamos, si tuviera esto, si estuviera con esta persona, entonces sí sería feliz, si estuviera haciendo lo que realmente amo. Agradecer, siempre hay alguien en una situación más densa que cada uno de nosotros, en una situación más precaria. Confiar, evitar preocuparnos, ocuparnos. Confiar, realmente nada nos falta en nuestro camino, la verdadera abundancia es saber que nada nos falta. El dragón nos nutre. Confiar no significa, me voy a ir a dormir, voy a estar ahí y voy a esperar que las cosas lleguen. No, camina tu camino con un corazón abierto. El dragón es una energía que nos invita a aprender a recibir. Se nos condiciona y se nos dice que es mejor dar que recibir. Y si es mejor dar, pero para que el circuito se complete, es muy importante aprender a recibir. La mayoría nos cuesta recibir, no nos sentimos merecedores. Un buen día, si alguien te ofrece, te invita, recibelo. Cierra el circuito y siéntete merecedor, merecedora. No somos, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, pues no, 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 no. No somos eso, culpables, como nos han querido condicionar, liberar esas creencias que solamente nos limitan. El tono 13, numerología maya, las dos barras y los tres puntos, es la trascendencia, la presencia y son los cambios. A menudo los grandes cambios se dan de una fuerte sacudida, no es el final, es el inicio, aceptar el cambio y el cambio no produce dolor, es la resistencia al cambio, fluir. Si estás en una situación donde hay un gran cambio y todo eso fluye con él, acéptalo. La vida es un cambio continuo, lo único constante es el cambio mismo. Trascender nuevamente creencias y trascender el ego, esa personalidad que solamente nos limita. No somos las posesiones, el título, el dinero. Solamente son papeles que el alma que encarna en un cuerpo físico juega en esta película llamada vida. Mantenernos en el aquí y ahora es el único momento. Pensar con exceso en el pasado es igual a depresión, en el futuro, preocupación. Mantente en el aquí y ahora. Nos guía Chichán, la serpiente, el sello maya número 5. La serpiente, el instinto, la energía sexual, nuestra kundalini, el cuerpo físico, nos invita a disfrutar esta experiencia material. Las posesiones, el dinero, no son malos. Para ser espiritual no tienes que vivir en carencia, puedes poseer todo lo que quieras, pero que las cosas no nos posean. Desafortunadamente, las cosas nos poseen y entre más posees, más poseído estás. Más queremos, ¿verdad? Más, más. No nos llevamos nada más que el nivel de conciencia. Disfruta de lo material, pero la felicidad no depende de lo material, es una decisión personal. No confundir sexo con amor, porque a menudo todo está en esta sociedad de alguna manera enfocado a la sexualidad. Así nos condicionan, nos venden cosas, nos dicen que ser sexual, ¿verdad? Es como tener amor, ¿verdad? a muchas personas, etcétera. Manejar esa energía sexual maravillosa que es una energía creativa. Pasar tiempo a solas como una serpiente que muda su piel. Es recomendable pasar tiempo a solas realmente con nosotros mismos y cambiar esa piel. Prestar atención al cuerpo físico, es el cuerpo, es el... el templo del alma, no criticarlo. Hay una memoria celular y a menudo creamos muchos juicios de nuestro cuerpo si sentimos que no se ve como se debe ver, como nos han dicho. Y en el inconsciente vamos realmente de alguna manera poniendo toda esta información que no nos ayuda. Ama tu cuerpo, es el templo del alma. Cuidarlo, prestar atención a la dieta, lo que comemos. El cuerpo habla. Conócete por tus enfermedades. Dime qué te duele y te diré quién eres. Y bueno, terminamos la onda encantada de la luna. Trascendemos con el dragón. Y esta onda encantada ha sido de sanar las emociones, purificarnos emocionalmente, sentirlas pero no consentirlas, perdonar. Podemos haber sentido muchas emociones pero su propósito es soltar porque reprimimos, especialmente los hombres. Muchas heridas del pasado, no me duele, soy muy fuerte, etc. Y ser emocional, llorar, no es debilidad. A menudo uno puede llorar de agradecimiento, es de desbordamiento del ser. Perdonar esas personas, situaciones que sentimos, nos han herido profundamente, sin perdón, no hay sanación. Y el perdón se da ese momento que nos damos cuenta que no hay nada que perdonar, solamente hay entendimiento, todo pasa por algo. Si te interesa conocer más acerca de ti a través de una sabiduría ancestral, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, 50 páginas, con información valiosísima, años literalmente de investigación. Un camino de vida. Y un video, 35 minutos, compartiendo información de una manera simple en la cual tiene el potencial de mejorar tu vida. Nada es casual, todo sincrónico. Si estás escuchando algo, es por esto. Por una razón. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. Conócete más a través de una sabiduría ancestral, los mayas, los maestros del tiempo. Gratitud infinita, los reconozco, valoro y respeto. Si te interesa, visita astrologiamaya.com, factormaya.com, hay un enlace con toda la información. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino. Gratitud infinita, nuevamente, Mónica Acevedo, Adriana Gurría, Mónica, Montemayor, María Elena Acevedo, por todo lo que han apoyado. Hayun Hunapku, Eva Maya, Emma Go.